él había estado en pausa después de un verano sin ti se llama el disco y pegó mucho o sea demasiado y luego de repente pues ya nos escuchó o sea no que nos escuchó pero no sacó nada o sea no sacó nada entonces para nosotros fue una sorpresa de que ah o sea grabamos con Bad Bunny pero le dijimos a la madre nos ha sacado una canción después del disco eso bueno miento la de este como la de Ladio Carrión Coco Chanel Coco Chanel pero bueno ya era un género en el que ya pero luego como que el regreso fue con este un por ciento y fue como que para nosotros de que wow que nos incluyó en esa canción no fue como una canción que sacó extra de que ah algo para mi raza mexicana no fue algo como que si lo metieron y ya después nos enteramos que él ya estaba buscando ahora que sacó lo de la como se llama la playa wey de donde vemos después de la playa bueno en ese disco por su productor nos enteramos que él ya andaba buscando un sonido como en la cumbia wey